Después de estar dos meses exiliado en esta ciudad, hoy por fin le decimos adiós a Bangkok. Empiezo el bloque a las 3 de la mañana, mi apartamento literalmente parecía una lavandería de toda la ropa que tenía por lavar para meter en la maleta. Y por si alguien se lo está preguntando, no me devuelvo a Corea, me voy a visitar una ciudad al norte de Tailandia que se llama Chiang Mai. Fue un poco caótico porque tenía toda la ropa mojada de la lavadora, pero bueno, me fui a dormir y al día siguiente me levanté a las 9 de la mañana para coger el vuelo. Yo personalmente siempre me he considerado una persona súper puntual y organizada, pero es que creo que Mercurio está en retrogrado y me presenté en el aeropuerto que no era. Mi vuelo salía a las 11 y media de la mañana y el otro aeropuerto se encontraba a una hora de viaje desde Bangkok. Pero afortunadamente, como no llevaba equipaje para facturar, me dieron la tarjeta de embarque y estuve corriendo como si no hubiera un mañana. Ese aeropuerto también era muy pequeñito, casi no había gente y es por eso que pude llegar a tiempo. El vuelo hasta la ciudad de Chiang Mai duró solo una hora y media y estuve viendo esta nueva serie coreana que si no la habéis visto os la recomiendo muchísimo. Tailandia es un país que tiene varios escenarios para ofrecer para cualquier tipo de viajero y esta es la habitación de meteorol, o sea, es preciosa, no me creo que esté viviendo aquí. Si alguien tiene recomendaciones de Chiang Mai, por favor que las deje en los comentarios, aunque os aviso que no irá ningún santuario de elefantes.